En todas partes del mundo y en Brasil, los padres y madres quedamos impactados por las noticias que llegaban desde Blumenau en el estado de Santa Catarina. Después de esto, ¿qué medidas se han tomado? ¿Qué ha pasado en Brasil, en las escuelas, en las guarderías? ¿Qué se ha hecho? Yo les voy a contar mi experiencia. Como ustedes saben, tengo un niño de 11 años que ya está en séptimo grado y bueno, les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. Recordando que Brasil no estaba nada preparado para esta situación que empezó a tornar violenta e insegura en las escuelas. Alrededor de esos días, aquí hubo mucho pánico porque se comenzaron a expandir muchas fake news en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, muchísimas. Todos los días había mensajes que afirmaban que en tal escuela, a tal hora, iba a pasar algo. Y muchas madres representantes tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela e incluso habían niños que tenían miedo de ir a las escuelas. En la escuela de Caribe empezaron a hacer reuniones, a hablar con los niños, que para mí eso es importante. Otra cosa que a mí me pareció maravilloso son los compartir. Es importante reforzar esa amistad entre los niños, que no haya el bullying. Convocaron a una reunión. Yo estuve en esa reunión alrededor de una hora y era tanto el pánico que había que yo me tuve que salir porque la reunión no estaba programada. No tenían los pasos a seguir de la reunión. Todo el mundo quería opinar, todo el mundo tenía miedo y hablaban en base al miedo. Y era tan impresionante porque ahí se veía que podían estar las personas debatiendo, peleando, dando puntos sin sentido hasta la noche. Por eso llegué a la conclusión de salir porque no se estaba tomando ninguna medida. Todo el mundo tenía miedo y estaban siendo muy individualistas. Después de estos episodios e intentos desesperados de buscar una solución, ¿en qué quedó todo esto? A partir de las características y las estructuras de cada unidad educativa, fue propuesto que las secretarías de educación actúen de forma integrada también con los órganos de inteligencia. Y las alternativas, por ejemplo, incluyen la ampliación del policiamiento escolar, teléfonos para las denuncias y hasta hay medidas como el botón de pánico. Se está analizando contratar vigilantes particulares armados. Se está estudiando la contratación de policías militares que ya estén retirados de reserva para la seguridad armada de las escuelas. En cuanto a la vigilancia privada, el objetivo es que lo seguro esté todos los días en las escuelas. Los gobiernos estadales van a estar divulgando protocolos de acción para combatir amenazas a la comunidad escolar. Por otro lado, los profesores van a tener atención para el hecho de que es necesario que ellos perfeccionen medidas preventivas y que las secretarías también actúen con esta red. También se habló de que los psicólogos actúasen en las escuelas, que hagan visitas semanales a cada colegio. Otra acción es la ampliación del monitoreamiento de perfiles en redes sociales, que este sí me pareció también una idea bastante innovadora porque hay que estar claros que las redes sociales hoy en día forman parte de nuestro día a día. Todas estas medidas que se están tomando son medidas preventivas porque todos esperamos que nada de esto vuelva a suceder aquí en Brasil ni en ninguna parte. Y nosotros como representantes tenemos siempre que exigir a los profesores, a las escuelas, a la policía, a los prefectos, a todos, la seguridad de los niños que es bastante importante. Estas son algunas de las cosas que están en nuestras manos en que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos también a advertirles sobre las cosas que aquí pasan. Porque muchas veces queremos proteger a nuestros hijos y no les decimos como que la realidad, mira hijo, pasó esto porque es muy feo lo que se ve en la televisión. Pero hay que hablarles, hay que decirles, mira, lamentablemente pasó esto, son cosas que se ven ahora. No solamente como uno pensaba, ay, en los Estados Unidos pasa esto, puede pasar en cualquier lugar. Entonces si esto llega a pasar, tú tienes que siempre estar pendiente, estar en modo sobrevivencia. Yo trato de decirles esas cosas como para que no entre en pánico, para que no tenga miedo. Y esto es una de las cosas que está haciendo la policía militar de aquí del estado de Paraná. Está haciendo simulaciones. Esto también me gustó mucho porque son cosas que tal vez, como ya les he dicho, los niños no están preparados para esto. Tal vez lo ven en películas y piensan, no, esto no puede pasar, esto no, 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 no. Pero sí amigos, es mejor estar prevenidos ante estas situaciones. Uno como madre, como padre, como representante, hable con los niños, no solo en relación a ellos, sino en su entorno. Quiénes son tus amigos, ay, ese amiguito, qué tal su mamá, su papá, dónde vive. Informarnos sobre todo. Darles nuestra confianza para el día que tengan un problema, no tengan miedo de venir a contar las cosas que ellos piensan. Y más si están en una etapa como la adolescencia. Amigos, déjenme en los comentarios qué medida tomaron ustedes con sus hijos. Si hablaron con ellos, si les advirtieron sobre esta situación para también tomarlo en cuenta. Si tienen alguna sugestión, me la pueden todos dejar en los comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.